La del moño colorado Meta y todo es de amaral Meta y todo es de amaral La del moño colorado Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se cremece y empieza a tantamudear Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se cremece y empieza a tantamudear La del moño colorado Meta y todo es de amaral Meta y todo es de amaral La del moño colorado Y remanga y reempújalo compadre Da la suerte, da la suerte Porque esto continúa hasta las seis de la mañana Porque ando bien arreglado compadre Márquale compa Ay, 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 uy Me detelen con mi mayor alegría Mañana duermo si puedo Si no será otro día Ando bien arreglado Ando bien arreglado A mí no me arreglado A mí lo que se le acludo Cuando me llegue es muy raro Pero como dice el dicho Que un clavo saca otro clavo Ustedes me vuelven a la vida Siempre me lo he recetado Ando bien arreglado Ando bien arreglado Hay que amargarse en la vida Hay que vivir siempre alegre Porque lo sabemos cuando La huesuda se presenta